Bienvenidos una vez más a Salim Collector, esta vez les traigo el review de Rocketer, obviamente de la línea Diamond Select La verdad esta figura me gusta mucho, más que nada el personaje me encanta Es de esta clásica película noventera, para los que no la han visto se la recomiendo totalmente Prácticamente es un ser con una mochila de cohete y me gusta mucho, la verdad si la recomiendo totalmente ¿Qué les parece si empezamos a ver rápidamente el diseño de la caja? Este estilo obviamente de Diamond Select es diferente a los que he visto más que nada de Marvel Y algunos incluso por ejemplo de John Wick, pero aquí pues es más sencilla Esta figura prácticamente se vendió en un Qualgreens, su precio anda aproximadamente salida como en unos 25 o 30 dólares Ya en reventas si llegan a cotizarse más, pero la verdad les recomiendo ampliamente ¿Qué les parece si empezamos a degustarla? Y ahora si tenemos la figura fuera de su empaque, y debo admitir que se ve bastante bien Y no solamente porque pues es un Diamond Select, sino porque el personaje luce bastante bien Las articulaciones se ven bastante interesantes, todo se ve muy bueno, ahorita vamos a hablar de eso Pero ¿Qué les parece si empezamos a ver lo que es su segunda cabeza? Bueno, con la que venía principalmente, pero yo siento que es como la segunda porque lo más importante es el casco Y la verdad no me gusta el esculpido, no se parece al actor Siento que está muy extraña, parece como un Woody o algo por el estilo, no me convence Sin embargo no me molesta porque honestamente la voy a traer pues con el puro casco ¿Qué les parece si empezamos a ver los accesorios? Y bueno, ahora si aquí tenemos los accesorios, solamente son cuatro, como vemos son los dos cambios de cabeza Y el efecto de fuego del jetpack Se ven bastante bien, son los necesarios que necesita este personaje en particular Así que ¿Qué les parece si empezamos a ver ahora si lo que es la figura? Y bueno, empezamos con los detalles de la figura Me gustan mucho ese sombreado en el café, ese efecto y cambio obviamente de texturas El color de las botas está muy muy bonito Esos toques de dorado también se ven bastante bien El dorado del casco pues me encanta Con el efecto también de negro en los ojos Y obviamente pues como podemos ver el esculpido es como siempre de calidad Porque hasta eso Demoselex siempre nos entrega un esculpido único Mi problema con Demoselex siempre ha sido el mismo que son las dos articulaciones En este caso me tocó una figura con una pierna ligeramente más grande que la otra Por lo cual se desbalancea la figura Pero pues la verdad no me molesta Obviamente lo va a tener pues con base verdad como si estuviera volando Entonces ¿Qué les parece si empezamos a ver los accesorios? Tenemos accesorio de cabeza 360 grados No tenemos de torso verdad pero tenemos una ligera separación Aquí como para diferenciar que está obviamente la mochila y pues la chaqueta Tenemos también articulación de brazos, antebrazos, codos, muñecas, manos hacia arriba, hacia abajo 360 grados No tenemos articulación de cintura Pero si tenemos articulación de piernas bastante interesante Tenemos doble articulación en las piernas hacia enfrente, hacia atrás, hacia dos lados Y también en las rodillas Tenemos articulación en los tobillos muy pues molesta honestamente Pero funciona así que el cambio de cabeza personalmente no me gustó Cuando lo hago está muy muy difícil Y apretar esta es molesto porque duele esta parte Entonces pero lo voy a tener así y lo recomiendo que lo tengan así Ahora ¿Qué les parece si vamos con las comparaciones? Para empezar las comparaciones ponemos a nuestra figura insignia Green Lantern DC Universe Classics de 15 centímetros Con obviamente nuestra figura Rocketer de Demon Select Usualmente son más altos los de Demon Select Pero podemos ver que si están prácticamente en el mismo tamaño Obviamente ligeramente más alta Tanto por el diseño de la figura como por el casco Pero quiero que noten también el hecho de que me tocó una figura Con la pierna más grande que la otra Es un defecto de fábrica, es normal Tuve que inclinarlo un poco para que se pueda parar bien Para empezar las comparaciones Como no tengo figuras que se correlacionen a esta en particular He decidido poner a Iron Man y a Mandalorian ¿Por qué a Mandalorian? Pues porque tiene casco y jetpack no sé si es similar Y hasta por el estilo del casco he decidido poner a Iron Man No sé, la verdad no tuve figuras que se correlacionen bien Pero es lo que más como por así decirlo me latió Y por último tenemos a Spock de Demon Select Y a Kirk obviamente también de Demon Select No quise poner Marvel ya que las Marvel de Demon Select que yo tengo Pues son figuras grandes como Red, Hulk, Thanos, etc. Y pues no quedan bien en la comparación En cambio estos dos que también son Demon Select Obviamente de la línea de Star Trek Pues se me hizo mejor para que puedan ver la correlación de tamaños En este caso Spock es más alto Porque obviamente en la serie es más alto que Kirk Pero siento que se me hizo como que una Sincronía perfecta porque los series de Demon Select En fin, esto fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a dar like, suscribirse Recuerden que estamos subiendo videos los viernes y los domingos Y los podcast exactamente el miércoles Les ha hablado Sal y me les deseo Un excelente día